medio día libre en san miguel de allende vamos a tratar de recorrer un poquito para por lo menos conocer así más a fondo las callecitas mi madre mateo vienen este y y nada es obviamente lo voy a volver a repetir una maravilla les voy a enseñar un poquito les voy a hacer un paneo de borras hijo son todas las calles o sea se los juro así espectaculares ay miren esto es un parque donde la gente viene y lava no estoy jugando es de verdad no es un parque perdón es como un lugar donde la gente hay lavaderos estos son lavaderos no sé si están en función así están en función hay una persona lavando o sea aquí básicamente la gente ponía su ropa lavaba y ahí agarraba el agua imagino que la gente lo sigue usando pues están bien tan sucios pero una vez no te vas a caer por ahí miren si ahí hay una señora lavando o sea que obviamente se sigue usando ya viene mi madre vente hijo de mis entrañas dame la mano vamos a ver vean aquello mande que es el lavadero el lavadero el lavadero dame la manuca que no que no que no vean acá ¡Mira madre! ¡Ahí estaban los lavaderos! Ahí está la señora lavando, mira. ¿Hazte para acá? Porque la gente aquí maneja muy agresivamente. Miren este callejón tan chulo de precios. Este es un parquecito, vean, allá está. La Virgen de Guadalupe. Está muy tranquilo porque piensa que le esté tomando fotos. ¿Foto Mateo, foto? ¡Panchero! ¡Qué lindo esto, mire mamá! Esta es la Casa de la Cultura de San Miguel de Allende. Año 1891 fue construida, me lo puedo imaginar. El Fray Bernardo de Cocina. ¿Te gusta mi amor? Sí, es que tengo sueño. ¿Tienes sueño? ¡Válgame Dios! Y apenas acabamos de salir del hotel, imagínense ustedes. Vean, vean lo que les digo, o sea, no miento cuando les digo. Díganme una parte que hayan visto ustedes que esté fea. Es un espectáculo. Todo, todo. Si yo fuese parte del gobierno del estado, prohibiría que los carros estacionaran. Para que así estuviese más chulo de precioso todo. Miren qué bello. Oh my God, aquí una fotito. Amarillo. Rojo. 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 ¿Qué hay allá? ¿Dónde vamos? Yo creo que está cerrada la iglesia, madre mía. ¿Qué hay allá arriba? El Chorro. El Chorro. Me salió uno a la otra que ahí. Uy, qué padre. Pónganse ahí para tomarles una foto. No, pues está bien pesado. Siéntense que nada más voy aquí. Adelante. Siéntense ahí, ma, como en el tercer escalón. Ahí. Este es el Callejón del Chorro. El Chorro, sí. ¿Se podrá entrar? Me pregunto yo. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Sería maravilloso. Sí, sí, pero no. Yo creo que es una casa y le pusieron así. Pero vean esto. Es que es como que demasiado, demasiado. Too much. Venga, hijo. Miren aquí, allí allá. Arriba, aquella casita azul. Perfectamente colocada. Vamos a subir todas estas escaleras. Yo no puedo con todo. ¿No puedes con todas estas escaleras? ¿Pero que tú no eres un ratador? Es un reto, mi amor. No. ¿Quieres que te gane? Para eso me gustabas. ¿Quién gana? Madre mía o tú Sí, gracias Ay, no Acabas de subir como 10 aviones Te faltan como mil Si van hasta el mirador Válgame Uy, este es el camino al mirador Ni siquiera sabía, vean Maravilloso Corre, padre Estoy esperando a Mr. Fu que tome agüita Venga pa' acá Sí han sido bastantes escaleras, no crean Mi madre perfecta para una foto Estoy tomando y grabando videos, no crean Bien, ¿listo? Todavía nos falta, eh Voy ganando el reto Y eso que, vean yo como ando, eh Y no me cansa, bueno, tampoco es que tenga un tacón sota Pero tiene un poquito de tacón Traigo mis chanclas acá en la bolsa Chanclas fat, por si Fat, mira Flat, por si me canso Pero todavía no Ha sido el momento, vean Qué chulería Ya casi llegamos, ¿no? ¿Esta es agua? Sí Y en los escalones Ay, pensé que te habías caído Dale, sube Súper cool Vean esto No sé, a ver si tú ganas, hijo de mis entrañas Yo creo que le voy a ganar Yo creo que yo voy a ganar con mi mamá Pues con ayuda Sí, claro ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¡Mamá, mami! ¡Mamita, mamá! ¿Qué me hace que me ganan los retos? Ya te ganó tu abuela No Yo la voy a ganar Y no veo ni un mirador A la mar Creo que nos engañaron Nos engañaron Quizá el mirador era ahí No, es una casa, madre No, me vi para allá Arriba Mi madre es una trooper Llámate o no ¡Puede! Ah, no, sí puede Sí puede ¿Cómo miento? ¿Verdad, my love? Ya nos indicaron Que allá al final Donde está aquella Aquella casa amarilla Hay que darle a la izquierda Y allá está el mirador Estás listo para ver Todas las bellezas De San Miguel de Allende No, te vas buena Te vas robando Te vas robando Ahorita agarramos unos cartones Y nos vamos ¿Qué? Voy caminando En dos familias Má Má ande Allá está el mirador Bueno, cuando llegamos Cuando veníamos Llegando aquí a San Miguel de Allende Nos paramos ahí Pero un ratito Y era noche Y realmente no pudimos ver nada Pero Una verdadera belleza Yo creo que no viene ese ¿Qué madre? Que no viene ese Un techo escalón ¿No? Pero pues una calle Así empinada Así, miren No, mejor los escalones Aparte la bajada Es mucho más facilita ¿Veníamos? Yo quería ver Por aquí veníamos Sí, por aquí bajamos Allá está el mirador Vamos al mirador ¿Lo viste? ¿Qué madre? Le digo a Mateo Que están pensando Hacer el aeropuerto apenas No, no hay aeropuerto ¿A aeropuerto qué? Nosotros andamos Nuestro hotel está Oiga, caminamos un chorro Nuestro hotel está Sin mentirles allá Detrás de la iglesia esa Como por allá Como por allá Por allá Anda pal cara Todo lo que caminamos Todo lo que toca la luz Es nuestro reino ¿Lo viste? Mateo Todo lo que toca la luz Es nuestro reino Sí Nunca debes ir ahí Pero tienes que decirme Pero ¿y ese lugar de sombra? Pero ¿y ese lugar de sombra? Nunca debes ir ahí Y luego me tienes que decir Pensé que un rey Podría hacer lo que quiera Podría hacer lo que quiera Mateo Ser rey es mucho más Que solo hacer lo que quieras Yo quiero ser un rey Adivinen de dónde son Esas líneas A ver Adivinen ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Santo Dios!